Una conversación que promete ser interesante para todos ustedes con Noelia Jacín y de inmediato Noelia, tú que has sido una crítica del tema migratorio, la frontera, los vecinos, cuando tú escuchaste o te enteraste que el presidente decidió cerrar la frontera, ¿cuál fue tu impresión? Que la frontera había que cerrarla hace mucho, no solamente por esto, sino porque había una necesidad, todavía existe esa necesidad porque no se ha hecho nada realmente, de cerrar la frontera para reorganizar el mercado binacional, reorganizar todo eso, que todo esté en orden, porque eso es un desorden ahí, eliminar las mafias que existen dentro de los militares que se supone que deben proteger la frontera, pero sabemos que se buscan lo suyo ahí y obviamente hacer una deportación masiva de ilegales que están aquí. Entonces, ya hay tener una cercanía, un acercamiento a los diferentes sectores que necesitan la mano de obra de los seres de luz, como son la construcción, los agricultores, mira cuánto tú necesitas, yo necesito tres mil gente. Ok, esa gente no tiene acta de nacimiento, esa gente no tiene cédula, esa gente no tiene, tú como sabes que se llama Juan de verdad, o Jan, tú no tienes forma de saber eso, pero por lo menos cógele la huella de actilares, tírale una foto, que tú tengas como saber más o menos a quién le pertenece esa huella. Pero, ok, tú sentiste que se trató de algo genuino por parte del presidente, o tu instinto femenino, te dijo que fue un asunto de el tipo cinco, el tipo cinco o no. Realmente, estás harto, estás harto de repetir lo mismo. Lo que pasa es que él está harto de ir a diferentes foros internacionales y repetir no hay solución dominicana para la problemática haitiana. Estamos harto de oírlo, porque yo soy una que estoy cansada de escuchar eso. Tú no estás cansado de escuchar eso. Ciertamente, ahora... Pero, pero tú estás cansado, ¿verdad? Pero, mientras tanto, la problemática haitiana está teniendo una solución aquí. Pero, ok, Leonel Fernández plantea, y tuve la oportunidad de procesar un poco mejor lo que dice Leonel, de que había otras vías. Había una hoja de ruta que era, por ejemplo, citar o convocar una reunión de cancilleres, lo cual era válido, pero si eso no surtía efecto, tú podías, por ejemplo, agarrar y poner un bloqueo financiero a los ricos del vecino país en República Dominicana para que eso hiciera presión al gobierno. Pero si eso no surtía efecto, entonces el próximo camino era bloquear las remesas de los hijos, de los vecinos, que mandan cientos de millones de dólares al vecino país, a Haití. Y ya, finalmente, si nada de eso prosperaba, cerrar el comercio binacional. Y si eso no cerraba, finalmente lo que tocaba era cerrar definitivamente la frontera. Ahora, háblame de eso. Yo creo que es demasiado paso. Demasiado paso que no había con quién hablarlos. Porque sabemos que en Haití no hay autoridades. No hay autoridades. ¿Con quién se iban a sentar a dialogar? ¿Quiénes? ¿Los jefes de Barbecue? Bueno, al momento de tú decir eso, al momento de tú decir esto, no sé si sabes que Clau Yosef ha revelado que al presidente, bueno, al primer ministro Ayer Henry, se le puso una carta para que él la firme y renuncie. Claro. Esa es una. Pero en esa misma línea también hay división en las pandillas. El G9 ya no es el G9. Así que yo no sé. Y Clau Yosef ya fue primer ministro. ¿Con quién tú vas a dialogar? ¿Con quién vas a negociar? ¿Con quién te vas a sentar en una mesa a hablar? Porque Ariel Henry no tiene control. No tiene control. Y la única forma que encontró para por lo menos enfriarse un poco con el pueblo que tanto lo odia fue apoyar el canal. Fue apoyar el canal. Y ahí ganarse un poco la simpatía de la gente de que, ah, no, el primer ministro, que aunque no sirve para nada, no apoya. Porque él tiene su título ahí de primer ministro. Ahora que tú dices eso, recientemente se comentó mucho en El País la opinión de un periodista haitiano que hablaba de que su país tenía ya que romper con el monopolio del comercio binacional con República Dominicana y que tenía que comenzar a buscar otros litorales. A lo que Pelegrín Castillo le respondió, me parece muy bien. A mí también. Estoy de acuerdo con eso. Y voy con esto. Aquí hay gente que dice que es indispensable la mano de obra del vecino en República Dominicana. A lo que yo digo, a quienes dicen eso, bueno, parece ser que usted no conoce la historia de la economía en la humanidad. Porque lo que hace el ser humano cuando algo indispensable desaparece es básicamente guiado por la necesidad, busca la forma de hacer lo que hay que hacer, de reponer eso. Con otra cosa, siempre ha sido así. Yo me pregunto qué tienen de especial los vecinos que con ellos esa máxima histórica no se va a cumplir. Tú sabes que lo que tienen de especial, que ellos compran al precio que los productores aquí le digan. Eso es lo que tienen de especial. Entonces, eso crea una inflación en el mercado dominicano. Porque, fíjate, con el mismo Pelegrín, creo que fue, que hablé hace unas semanas y me estaba explicando el tema de la harina. Cuando se prohibió la venta de harina al vecino país. Y fue porque el saco de harina, el kilo de harina, tiene un precio, pero ellos pagaban el doble. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que esos productores de harina preferían venderle al vecino país porque ganaban el doble por un, por un, por un unidad. Que venderle al mercado dominicano que no estaba dispuesto a comprarla a un sobreprecio. Y eso, para mí, sería equiparable al tema del canal. Suponiendo que, en verdad, se dice que la amplitud del canal se puede tragar, supuestamente, el río. Pero, aunque yo me digo, pero es que yo veo unos, 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 ahí, artesanos, sin formación, lo más mínimo, tirándolo. Y yo no sé si eso va, va. Al final, yo temo que cuando el río pase por ahí, se va a llevar todo eso. Porque ahí no hay planificación. ¿Tú sabes qué sería, qué sería algo que de verdad fuera excelente? Que buscáramos la forma de despegar la isla. Separarla. Vamos a romper esto. Ningún muro, ningún nada. Porque aquí no hay muro tampoco. Es una empaliza. Vamos a dinamizar esa parte y vamos a volarla. ¡Fua! Y romper. Y ellos que se vayan por su lado y nosotros por el lado de nosotros. Bueno, ¿qué te digo? No tiene que resultar nadie herido ahí, porque obviamente se va a limpiar. Es simplemente volar eso. Ni pensar que esta isla duró 200 años siendo totalmente nuestra. Por la pusilanimería de los españoles, la falta de visión también de los españoles, en ese sentido. Nos metieron en este lío y nos dejaron. Ahora, hay algo. Los franceses lo metieron en el lío a ellos también y lo dejaron. El tema electoral me preocupa. Aquí hay muchos vecinos que tienen cédula y pueden votar. Eso significa, en términos axiomáticos, conociendo uno cómo piensa el político dominicano, que él no va a ver una amenaza a la esencia de la dominicanidad, a nuestra ontología. No, él lo que va a ver es un reguero de vecinos que pueden votar. Por él, claro. Entonces, ese es otro problema. Y yo te voy a decir algo. Según yo tengo entendido, los vecinos, si tú vas y le mojas la mano, ellos van y votan por ti. Bueno, pero que si lo hacen dominicano, no, Elia. No, no, no. Que ellos son más, como que, ¿cómo se dice? Más proclives. No, no, no. Ellos... Ah, que son más fieles en ese sentido. Ellos son más fieles. Exacto. Porque el dominicano te puso el tigreaje de que te coge el dinero. Pero el vecino... El vecino... Va y te vota. Va y te vota. Ok. Va y te vota. Ahora, vamos a ver. Eso es peligroso. Porque la migración es parte esencial del desarrollo de los países. Ahora que tú mencionas eso, perdón que te interrumpa, quizás es por eso que el expresidente Leónel Fernández está cogiendo esa línea. Esa es una de las razones. Esa es una de ellas. La otra es que Leónel sabe que hay algunos pequeños, medianos y grandes empresarios a los que ese tema le está causando problemas. Claro. Y Leónel lo que le está diciendo a ellos es lo siguiente. Miren, ustedes están perdiendo dinero porque Luis Abinader no supo cómo manejar ese tema. La solución a ese tema no era cerrar la frontera. O sea, confíen en mí que yo sé cómo resolver eso sin cerrar la frontera. Ese es el mensaje de Leónel, Noelia. Ese y el tema de los votantes vecinos que vi un video en donde un votante vecino dijo nos está llevando el diablo con Luis. Es por Danilo que hay que votar. Así en un momento dijo. Pero yo me dije ven acá, pero Danilo no puede. Y el candidato de él tiene un discurso nacionalista. La conclusión lógica de lo que plantea ese vecino es que lo más cercano que él tiene a Danilo es Leónel Fernández. Es por Leónel que iba a votar. Y yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Yo siempre lo he dicho. Mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero yo a Abel Martínez no lo veo como una figura presidencial todavía. Vice sí. Pero vice de quién. Pero presidencial no. Entonces, por eso yo siempre, cuando yo vi el tema de la alianza, yo dije, ah, mira, alianza. Porque no había leído los detalles de esta alianza. Solamente vi el titular, la alianza. Digo, ah, bueno, hicieron una alianza a Leónel de presidente, a Abel de Vice. El problema es el ego de esa gente. Esa gente tiene un ego. No, Elia. Esa alianza se hizo para ellos poder entrarse a balazos de más de cerca. Sí, porque se están matando, como quieran. Que yo lo he dicho también. Yo lo he dicho. Yo he dicho, pero ¿y cómo es posible que tengan esta alianza y se sigan matando uno con otro? Porque se supone que son aliados. Entonces, ¿cómo yo voy? Si tú y yo somos aliados, ¿cómo yo te voy a tirar a ti? Si al final somos uno. Pero mira, mira lo que se está diciendo. Se está hablando de que Luis Abinader tiene un asunto con el expresidente Medina. Porque José Ramón Peralta y Donald Guerrero están replicando el libreto de Danilo con Felipe Bautista y este muchacho y Francisco Domínguez Frito, el procurador. Porque lo que se dice es que Donald Guerrero y José Ramón Peralta no quieren la alianza porque ellos saben que esa alianza es su partición. El tema es, debaraten eso porque el presidente, el presidente dijo que él va a resolverle ese problema a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta. Pero para que suceda, Danilo tiene que hacer su parte. O sea, que tú me estás diciendo a mí. No, yo no, escucha, escucha. Oye lo que te voy a decir. Los chismes. En la fuerza del pueblo al más alto nivel, yo te estoy explicando lo que me dijo a mí casualmente ayer vino aquí a esa otra oficina que está allá atrás, un alto dirigente de la fuerza del pueblo y me dijo, mira lo que está pasando es que Luis Abinader y Danilo tienen su arreglo para sacar a Jan Alain, a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta. Entonces, por eso es que el ministerio, el ministerio público ahora, ahora teme, teme de que el caso perima. El de Jan Alain, por ejemplo. Ya entendemos por qué el ministerio teme y si es así, y si es así, esto se debe de dar a conocer porque si es así, entonces no hay justicia independiente, que es lo que venimos diciendo hace muchísimo. Pero tampoco hay seriedad para acabar con la corrupción, como se vendió en un discurso. Ok, yo te diré algo a ti. ¿A quién afecta en verdad la corrupción? A nosotros. ¿Tú crees? Claro. ¿Segura? A nosotros los... Ok, ¿cuántos millones? Esto con toda seguridad tú nunca en tu vida lo habías escuchado. Cuando se pierden, entre comillas, dos mil millones de corrupción por una sobrevaluación, entre comillas, de una obra X, ¿a quién afecta eso en verdad? ¿A la sociedad civil o al empresario que perdió esa obra en detrimento del que le consiguió la manta al presidente? ¿Me estás captando por dónde voy? Sí, pero... ¿Quién activa? Al final es a los dos, porque entonces pasa de que el dinero se malversó. ¿Quién activa? Y no se utilizó en lo que se tenía que utilizar. ¿Quién activa el discurso de la corrupción en la opinión pública? No es la gente. No es la gente. No es la sociedad civil que va donde Nuria o Alicia con un expediente. Ah, no, eso no. ¿Me voy a entender? Quien manda eso siempre es la parte afectada. Claro. Entonces, lo que te digo es que la corrupción a quien afecta originalmente es al empresario que dejó de ganarse esa obra y que invierte luego... Te daré cifras. 10 millones de pesos, que es lo que cuesta, lo diré aquí. 10 millones de pesos, lo que cuesta hacer que un tema sea de interés... Bueno, en aquel entonces costaba 10 millones, en el 2021, no sé ahora. 10 millones de pesos cuesta invertir para que un tema se convierta en un tema de interés nacional. Así es que nacen los casos de corrupción. Claro, porque obviamente el afectado es el que tiene el conocimiento de lo que está pasando. Uno, como dominicano de la gleba, no sabe lo que están haciendo los ministros, no sabe lo que están haciendo, no saben la marrulla que están haciendo. Si la parte afectada no lo denuncia, pues ¿cómo nosotros no enteramos qué está pasando? Ahora bien, cuando ya se haga público, lo que hay que hacer es, todos los dominicanos, presionar para que se les dé respuesta al pueblo de qué fue lo que pasó con el dinero de nosotros, porque ese dinero es de nosotros. Y aquí estamos acostumbrados, yo no sé por qué el dominicano está acostumbrado a rendirle pleitesía a los trabajadores de nosotros, que son los políticos, porque todos los funcionarios son trabajadores de nosotros. El problema es que ese papel se invierte cuando la gente comienza a delegar excesivamente en esos funcionarios garantías de su calidad de vida. No hay forma humana en la cual un ser humano, al ver que hay un grupo de personas que entiende o infiere que dependiendo de lo que él haga, a ellos le irá mejor, sin que llegue a un punto en el cual ese ser humano resista la tentación de entender que es más poderoso que esas personas. El problema se da precisamente cuando comenzamos a exigirle absolutamente todo al Estado. Mira, yo creo que sería muy buena idea, Anéudis, de que uno vaya a los distintos barrios y le enseñe realmente a las personas que no tienen que lamberle, como popularmente se le dice, a los políticos, que es al revés. Ellos son los que no necesitan a nosotros. Nosotros somos los que le pagamos a ellos. Nosotros somos los que lo ponemos y lo quitamos. Entonces nosotros tenemos más poder que ellos. Y si ellos no están haciendo un buen trabajo, en nuestras manos está que ellos continúen ahí o que se vayan. Ok, tú estás enfrascada en el dilema de corrupción con eficiencia o transparencia, transparencia pero con deficiencia. No solamente en corrupción, porque no es nada más que roban, es que hay muchos que son ineptos. Pero es que están diciendo ahora, no, es que están diciendo ahora. Sí, sí, pero hay muchos que son ineptos. Pero que se está diciendo que antes las cosas funcionaban y ahora no. Tenemos a Seara Hatton en el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué carajo hace Seara Hatton en el Ministerio de Medio Ambiente? Bueno. El canciller, ¿dónde está el canciller de aquí? ¿Dónde está el canciller de este país? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pregúntale la primera interrogante tuya a Luis Abinader, que fue quien lo puso ahí. Claro, pero por eso te estoy diciendo, él decidió ponerlo ahí, pero queda de nosotros que él continúe ahí. Porque si él no está haciendo su trabajo y él mismo dijo que él no sabe de eso, entonces él no sabe cómo manejar ese ministerio. Entonces, ¿por qué el país, el pueblo, el ciudadano tiene que aceptar que esa persona que él mismo dijo que no sabe nada de medio ambiente continúe ahí? Y pasa en otras posiciones. Puse esa porque es una de las que va popular. Caramba, tanta tijera. ¿Hay algún funcionario que tú entiendas que está haciendo un buen trabajo? Claro. A ver, sorpréndeme. Collado. ¿Talí Collado? Claro. Continúa. Sanz Lobatón. Ok. Déjame ver, ¿quién más? No, no te refuto lo de Collado. En fin, él siempre ha sido eficiente. Pero, bueno, tiene que serlo porque él tiene un proyecto ahí, ¿no? Más adelante. Presidencial. Claro. No puede quemarse ahora. Está bien, pero lo está haciendo bien, que es lo importante. Porque a nosotros lo que le importa es, no importa cuáles sean sus intenciones futuras, es que en el momento que esté ahí y esté cobrando, y nosotros seamos los que le estemos pagando, él haga su trabajo. Porque todo el mundo tiene intenciones futuras. Porque tú entras en una empresa, pero tú no entras para quedarte en ese cargo toda tu vida. Tú quieres escalar. ¿Tú estás haciendo activismo político en alguna organización? Bueno, yo soy parte de Patria Libre, pero no hago activismo. Ok. O sea, no, 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 no voy de que voten por, no. Porque yo soy una persona que entiendo que no importa de qué lado venga la cosa, lo que uno tiene que hacer y votar es por persona capacitada. Entonces, por eso es muy difícil para mí yo decir, yo soy de tal partido. Porque puede ser que en tal partido haya una persona que sea buena en algo. Por ejemplo, un senador, que yo entienda que va a hacer un buen trabajo. Pero en el otro partido hay uno que se está tirando para diputados, que yo entiendo que puede hacer un buen trabajo. Entonces, yo puedo votar por este senador de este y este diputado de este. Bueno, en la parte final, la frontera, ¿la dejas como está o entiendes que en algún punto hay que abrirla sí o sí? Hay que abrirla, pero hay que abrirla después de que se arregle todo lo que se tiene que arreglar. Hasta que no se arregle, no se debe de abrir. Se debe primero de hacer las deportaciones masivas que se necesitan. También se debe hacer un trabajo de campo en el mercado binacional, organizar todo eso. Y también, obviamente, lo más importante de todo, además de las deportaciones, es acabar con las mafias que controlan eso. Porque esas mafias están ahí y todo el mundo lo sabe. Y nadie habla de eso. Son muy pocos. Hablan, cuando aparece una mafia que le estaban cobrando cuatro mil pesos, que qué sé yo qué, y ya. Lo agarraron preso y ya. No, no, no. Esos son los peones. ¿Quiénes son los que dirigían esa mafia? ¿Cuánta mafia más hay? Bueno. Noelia Jacín, acá en Impolíticamente Correcto, en una conversación. Creo que es la segunda vez que estás por acá. Vamos a ver qué temas, en lo adelante, pues están, que ameriten una conversación entre nosotros. Y, te decía, alguien, no sé, que nos lleve un poco la contraria, porque tú y yo coincidimos en muchas cosas. Sí. Vamos a tener que traer un progre para acá. Lo que pasa es que a ellos no les gusta. A ellos no aceptan. No, a alguien me parecerá que quiera. Vamos, vamos a darle el llamado. Bueno, personas de ideas de tipo, vamos a ver, estatistas, socialistas, izquierda radical, socialista, que más, que más, progresista, porque se insiste en una división entre izquierda y progresismo y todo eso, en fin. Pero es un poco difícil encontrar un conservador progresista, pero amén. Gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación en Impolíticamente Correcto con Noelia Jacín y un servidor en Odisantos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público, entren ahora mismo a Foco Público, el link está en la descripción de este video, Foco Público, entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este, vamos a ver, este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional, tenemos Impolíticamente Correcto, que es este, tenemos el otro canal, está la quinta pata también, las colaboraciones con Iván Gatón y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyennos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida, también con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies, tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos, todo esto en el 8297413061, Resorte Media, gracias por llegar a la parte final de este capítulo, nosotros continuamos al pie del cañón.